Yrigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te puedes negar Él necesita tu amparo, criollo mojón de quebrancho, plantado siempre a lo macho en el campo radical Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran Y quieren verte feliz, viejo sencillo y valiente, para los pobres guarida Me juego entero la vida, serás gloria del país Tendiste a todos la mano, siempre diste el sacrificio Nadie te pidió un servicio, que lo supieras negar Si de puro generoso y de mostrar tanto celo Fue tu único consuelo el tener algo que dar Mañana cuando en las urnas, suenen las dianas triunfales Y los votos radicales, las demás listas arrollen Bien al tope las banderas, bien al tope las banderas Bien al tope las banderas, bien al tope las estandarte Gritarán por todas partes ¡Viva el polis minibolde!